Recibimos a Yair Eduardo Pérez Velasco, alumno del Bachillerato Integral Comunitario número 24 de Santiago Tetepec, con el poema Regresa a tus montañas, de la autoría de Vicente Ramírez, en su lengua materna, el mixteco. Véngase fuerte y caluroso aplauso. Gracias. 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 Mixteco. ¿Tú qué haces aquí sin tus montañas? ¿Por qué dejaste lo grande de tus montes? ¿Dónde cae la cascada con su canción eterna? ¿Dónde embalsa el viento el perfume de orquídeas? ¿Dónde la noche duerme arropada de neblina? Mixteco. ¿Tú qué haces aquí sin tus montañas? ¿Sin tus cálidas tierras que te vieron la vida? ¿Sin el aire tan puro que respira tu pecho? ¿Sin los duros árboles que te vieron de niño? Aprendiendo a dar paso por aquellos caminos. Mixteco, dame un punto donde apoyar mi fuerza para así hacerte volver aquella virgen sierra donde un día yo te vi labrar tus cementares, cuidar de tus rebaños en las verdes praderas, hilando tus harapes y tejiendo tus sombreros. Mixteco, vuelve allá mixteco. Tu arado está en activo. Los frutos del naranjo se han quedado podridos. Tu choza solitaria no tiene luz ni vida y todos están esperando. Mixteco, tu regreso. Gracias.